Hoy la Unidad de Tránsito Municipal se vio obligada a reagendar los turnos que estaban agendados para matriculación, en virtud del cambio de sistema ASIS 4.0 en Agencia Nacional de Tránsito, con el cual se suspende la atención a partir de las 14 horas del día jueves 24 de septiembre hasta el domingo 27 del mismo mes. Nos informaron de que el sistema iba a paralizarse a partir de las 2 de la tarde del día de hoy hasta el lunes 28 de septiembre. Lamentablemente lo cerraron más pronto, son las 9 y media de la mañana y ya no pudimos seguir atendiendo. Nos quedamos con prácticamente 35 personas que nos tocará reagendarles el turno para el día lunes. Y esto se contrapone a la ciudadanía, porque lamentablemente se sale de nuestras manos. Nosotros hoy íbamos a hacer una sola jornada para trabajar en horario extendido hasta las 2 de la tarde, con la finalidad de que la ciudadanía salga con todos sus trámites de matriculación vehicular. Pero lamentablemente nos lo cerraron más pronto. Estamos a la espera, es un problema a nivel nacional, ya los chats nacionales han confirmado que no tienen tampoco sistema y eso pues operativamente tendremos que ver la solución para los usuarios, pues para que no tenerles esperando y hagan mal uso de su tiempo. Una vez que la Agencia Nacional de Tránsito emita nuevamente la comunicación de sistema habilitado, podremos seguir prestando este servicio a nuestra comunidad. La ventaja de todo esto es que vamos a tener una nueva plataforma, es el Axis Cloud, está entrando una nueva plataforma de informática del sistema. Esperemos que sea mucho mejor que la que tenemos ahora para evitar este tipo de contratiempos. Sabemos que es una plataforma mucho más rápida que nos va a permitir estar conectados todo el tiempo y luego la plataforma se encargará de hacer su sincronización en la noche y eso nos va a permitir tener el sistema todo el tiempo. Eso es lo que eso nos ha informado y hacemos conocer a la ciudadanía. Esperemos que el sistema sea realmente efectivo, como nos lo han hecho conocer, para beneficio de la ciudadanía. Solicitamos estar pendientes de las notificaciones a través de la página de la Alcaldía. El día lunes deberíamos estar ya operativos, según lo que informa la Agencia Nacional de Tránsito. Entonces las personas vamos a empezar a reagendarles el turnito para que no haya ningún inconveniente y hacerlo de una forma ordenada como se le ha venido así. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.